¡Suscríbete al canal! Era la única manera de conseguirla, porque usted se esconde más que el alcalde de Trujillo Alto. Mire, necesito unas declaraciones sobre lo que está pasando con el alcalde Deo García y el por qué lo arrestaron los federales. ¿Por casualidad usted está involucrada? Este, este, mire, póngame a mi madre primero y después yo le voy a contestar. Hello, nena. Mami, ¿por qué tú le diste el teléfono, el celular a Normando Valentín? Es que me dijo que iba a llamar a Catiria a ver cómo estaba la bebé. Aparte de que está guapísimo. Ay, mira, caramba, yo no puedo creer. ¿Por qué esa foto está ahí? ¿Por qué esto está aquí? Dios mío, ¡Sandro! 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 ¿Por qué esta foto está aquí? Dígame, doña Ingrid. No me digas doña Ingrid. Yo no soy doña Ingrid. Primero que no soy Ingrid, para ti nunca. Yo soy la alcaldesa interina. Me tiene que decir así, caramba. Disculpe, alcaldesa interina. Ay, señor, no existe que hay que meterle un petalgo para que hable. Escúchame, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para distraer la opinión pública aquí. Hay que buscar un relacionista público, hay que buscar a alguien, alguien. Yo conozco uno. ¿Tú conoces un relacionista público? Sí. Pues vete, vamos a buscarlo. Vete, ¿cómo se llama? Pepe Medina. Acá va a buscarlo, ¿eh, Josh? ¡Dije, Josh, Josh! Dios mío, usted tiene que meterle un petalgo para que se mueva. Dios. Señor, Dios. Yo puedo caer. Pepe Medina, tu medicina. Tengo planes para ti. Este, 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 mucho gusto, señor Pepe Medina. Pero, ¿cómo usted estaba ahí atrás? ¿Cómo apareció ahí atrás? ¿Cómo yo estaba ahí atrás? Eso yo lo aprendí de ese gran amigo mío y colega. El Pachá. El Pachá. Así soy. Tengo planes para ti. El Pachá me dice que siempre hay que janguear en las oficinas de los municipios. Eso porque siempre cae algo. Usted se fía. Sí, está bien. ¿Cómo se siente? Yo necesito ayuda suya. Porque yo necesito tratar de... Tengo que tratar de distraer la opinión pública para la prensa de lo que está pasando aquí. ¿Entiende? Entonces necesito hacer algo, algo. No sé, no sé. No se me ocurre nada. A ver si usted tiene una idea. Sencillo, sencillo, sencillo. Ya. Ay, Dios. Hola, con calma. Diga, tonto. Este, una patronal. Vamos a hacer una patronal. No, no, no. Eso no funciona porque hace tres meses que yo hice la patronal. No podemos hacer la patronal ahora de nuevo. Pues no importa. Hacemos la segunda parte. ¿Sí? Sí, hacemos la segunda parte. ¿Y a quién vamos a invitar para esta fiesta patronal? Tiene que ser alguien entonces con... ¿Verdad? ¿Usted tiene... Espérate, espérate. Usted tiene problemas. Sí, tengo problemas. Tengo problemas. Pues hacemos... Invitamos. Un costo barato. Bueno, económico. Sí, sí, sí. Necesito que sea económico. Traemos a Marc Antony. ¿Qué? Cuando ponemos a Marc Antony ahí en esa tarima. Que abre Marc Antony ahí y hace así. Ahí rápido usted mire. Unas primarias y barre. Barre porque barre. No, este... Tengo planes para ti. No le puedo chocar porque no tengo presupuesto para Marc Antony. Eso es mucho chavo. No tiene presupuesto. No tengo chavo para eso. Bueno, pues podemos llamar a... Ajá. Dígame usted. Ernita Nazario. Erna. Erna, como le digo yo. ¿Usted dice? Yo la tuteo. Es amiga suya, pero sí. Claro. Andiamos juntos. Esta semana pasada estábamos yendo. Mire para allá qué cosa. Sí, pues llamamos a Ernita Nazario. Y cuando Ernita Nazario arranque ahí y a cantar esa canción que dice, quiero que me hagas el amor, ahí sale usted y dice, cuatro años más. Cuatro años más. No, no puedo chocarte de nuevo porque no tengo presupuesto para eso. Tiene que ser más bajo, bajo. O sea, que usted lo que está buscando entonces es una fiesta patronal como si fuera con un bolle, porque usted tiene un bolle... El bolle mío es corto, por eso. Tiene que ser algo bajito, algo bajito. Un bolle pequeño. Un bolle pequeño. Es decir, como si fuera un talent show. Exacto. Un bolle de talent show. Un bolle de talent show, algo así, es lo que necesito, si no, no puedo montar nada. Bueno, pues déjame llamar aquí a un pana mío, déjame llamar aquí al cano. ¿Al cano? ¿Al exalcaldio de Catán? No, hombre, no. ¿Al cano sin cuello? Ah. ¿Al cano sin cuello? Ya veo. Vaya, cano sin cuello, ¿cómo tú estás? ¿Cómo que quién te... Miren, ¿quién le habla? Para te medir a tu medicina. Sí. Mira, envíame ahí. Sí, sí, de esos grupos los bolle. Envíame para acá, que los tengo vendidos, los tengo vendidos ya. Envíame aquí para acá, ¿está bien? Los tengo vendidos, muchachos, tenemos fecha. Tenemos fecha. Ya suelta. ¿Ya está? Sí. Perfecto, ahora sí le puedo chocar la mano, ¿verdad? Sí, ahora se está. Ahora sí está perfecto. Este es Sandro. ¿Sandro? Dígame. ¿Quién es? ¿Quién es? Papi, venga acá, papi. Este, los campamentos de verano. También tengo campamentos de verano. Tenemos unos campamentos de verano. Yo no soy un nene de nada. Él no es. Lo sentí porque te me acerqué. Y parece que tiene un celular de los antiguos. Sí, no, 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 está bien. Sandro, vete y abre la puerta de atrás, porque entén por acá. Sí, sí. Pero muévete, rápido, ajosh. Parece un punto ocho por suspensión. Es el marido suyo, el marido suyo. ¿Qué va a hacer, marido? ¿Estás loco? No, no, eso es tan de moda. No, hombre, no, 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 es nada mío. Estoy esperando que venga. Estoy muy nerviosa porque tenemos que... Esto hay que ver, tiene que haber una solución a esto porque si no voy a volver loca yo, ¿sabes? Me voy a volver loca con este problema. Vamos a ver. A ver. ¿Y este qué está aquí? Este es... ¿Usted no es el alcalde? ¿Y este no es el alcalde? Bueno, ¿por qué no han quitado la foto? ¿Usted es la alcaldesa? No, bueno, ahora yo soy la alcaldesa interina. Este era el alcalde, pero ya no es, no es alcalde ahora. Me siento mal, me siento mal. No aprenden, no aprenden, no aprenden. Mira, yo, yo fui que asesoré a Guillito. El alcalde de Mayagüeyo lo asesoré, mire, no le pasó nada. ¿Perdón? Bueno, al final, ¿por qué no se dejó llevar de mi completo? Siempre falló en algo. ¿Qué pasó, Sandro? ¿Qué pasó? Con ustedes, Merenguito Dicho. Ahí están, ahí están. Está bien, perfecto. Me voy a sentar aquí. Buenas noches, buenas noches. Saludos, Pepe. Acuérdense que ustedes no hablan con el cliente, soy yo. Me voy a hablar con el cliente. Saludos, saludos. Yo, esto, para que usted vea, estamos ahora mismo en una fiesta patronal. Estamos de frente al público de nosotros y esta noche es una celebración bien importante. Esa pantalla que tú veas ahí es como si fuera el público. Ok. Esa pantalla. Esta pantalla, ok. Pero mira, aquí hay más de mil personas viéndonos a nosotros. Señoras y señores. Está bien escondido. Día importante para el merengue, ¿por qué? Porque nosotros llegamos aquí para amenizar tu web y cháuel, tu boda, tu velorio, tu yande reveal, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Están como Liberty 21. Están pegados. Hasta las tazas. Hasta las tazas. Hasta las tazas. Están pegados. Oye, y deberían buscarlo en las redes sociales. Búscalo en Merenguito de Show PR3. Esta es la tercera cuesta, porque la número dos lo hackearon lo que hackearon Gato Expreso, ¿verdad? Eso es así, lo que pasa es que quieren nuestro follower, quieren nuestra música, quieren nuestro todo. Ah, pero recuerden que D es sin la E. Sin la E, E, E. Sin la E, E, E. Sin la E, E, E. Sin la E, E. Yeah, yeah. Así que ahora vamos también, cacho. Sí, todo está, perfecto. Vamos ahora a amenizar con este ritmo sabroso para que nos pongan... O sea, no hable encima el mambo, porque los músicos se molestan. Oh, qué tal. Vamos a poner a gozar. Y dice... Y dice... Acaba de empezar y deja lo que hacías y ponte a gozar. Te da la coquilita, te da la sensación, me lo quito, 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 me lo quito. No me gusta la canción, no me gustan ellos, están asfixiados, no pueden ni cantar. Están asfixiados, ahí no salió ni una nota musical. Tú podrías cantar a capela eso solo tú, ahora. Claro que sí, claro que sí. Déjame ver, déjame ver si es que la puerta a la capela no me lo quito. Más rápido, más rápido. El merenguito de show, el merenguito de show. Acabo de empezar y deja lo que silla y ponte a gozar. Te da la coquillita, el merenguito de show. No, 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 le manda un asalto al corazón, que pare, no quiero, no lo quiero. Búscate algo más, no me ha funcionado. No me gusta. No me gusta, no me gusta nada. Bueno, muchacho, lo siento por usted. No me gustó. No me gustó. Pero una pregunta. No, no me llames, yo te llamo. ¿Pero qué parte específicamente? No, no me gustó, nada me gustó. Dice que no me gustó. No me gusta cómo se ve, no me gusta la copa, no me gusta cómo canta, no me gusta la canción. Estás oficiando, no canta. Tranquila, yo te resuelvo. Pero, Pepe, resuelva. No importa el presupuesto, Pepe. No importa el presupuesto. Tranquilo, yo brigo con ustedes. Tengo una fechita por ustedes. ¿Verdad? Sí, un cumpleañito de alcalde. Gracias, Pepe. Lo que pasa es que, Pepe, sí, sí, pero tengo que esperar. Porque si viajes están más, pues no sé cuál es el cumpleaños. Porque, Pepe, gracias, Pepe. Gracias, muchachos talentosos. No, 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 pero también, pero tengo otro. Tengo más, tengo más. A ver, ¿qué me ofrece? Mira, llámate el punto 8 ese para ver si hay más gente. Ay, Dios mío. Es que es lento con ganas. Tú eres lento siempre así. Siempre eres así de lento. Yo no soy lento. Ay, Dios mío. Y ahora con ustedes, papi y Lito. Papi, ahí está. Bueno, esos son... Pasa, Pepe. Esos son seis. ¿Están bien? Estos son los más grandes. Estos tipos explotaron a guabate. ¿Sí? Sejaron que nunca había más gente. Estos son los tipos que son. Muchachos. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Dónde está la mujer de soltera? No te vas a poner ahí, no tienes marido. ¡Música, maestro! ¡Un, dos, tres, y...! Tremendo, 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 sí, muy bien, muy bien. Me gustó, me quedo con esto. ¡Perfecto! Estos ya están. Están perfectos, perfectos. Me gustó cuando hacen el todo, todo el... ¿Cuándo hacen el qué? Así que sí, para nada. ¿El qué? ¡Muy bien, exacto! ¿Usted sabe de merengue? No, yo, yo... ¿Qué sabe de merengue? Bueno, yo he visto la fiesta... No, 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 está bien, está bien, está bien. Pero un momentito, déjame ir afuera, porque te voy a decirle a la perna y saquemos. Vamos a empezar con la fiesta para tomar mañana. Yo me siento en confianza contigo. ¿Pero qué haces? No, no me aprecio. Tengo planes para ti. No, no, está bien, después hablamos de ti. Te voy a hacer un grupo seguida. Perfecto, pero ya me iba avisada afuera, vengo enseguida. Un momentito, con la fiesta. Tengo planes contigo. Está bien, hablemos, hablamos de eso después. Déjame prepararme, porque esto no es fácil, no es fácil. Está bien, por favor. Este... Miren qué clase de acústica tiene esta oficina. Esa acústica la hice yo. Yo fui el que preparé esa acústica aquí. ¿La huella? ¿Podemos grabarla aquí? Sí, aquí grabé yo a... a Bonice Peda. Está bueno, está bueno. Esa acústica. Esta acústica, señores. Miren esta acústica. Mira, mira, mira. ¡Pero, no, no, no! Sencillo. Mira, 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 mira. Pronto voy a bregar con la acústica. Despega hasta el mediodía. Es un gebolú que tienen allí, que habla todo. Así que voy a bregar con eso. Así que... Pero esto, muchachos, esto no es así de fácil, como ustedes piensan. Esto conlleva una preparación. Por ejemplo, hay unos costos y unas cosas que yo como representante... Claro, claro. Ustedes tienen que dar el 25% de... Yo traerlos aquí. Y el 40% del Fondo del Seguro del Estado. ¿Me tienen que pagar? Y también tenemos que dar hasta el 10%. Y el 10% pues yo representarlo. Eso es aparte. Digo. Bueno, me llámala yo, sistema. No, 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 no. Espera, espera. Tranquilo, tranquilo. No llámelo, llámelo. Ah, mira, yo. Toño Rosario. No, 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 no. Te pregunto, ¿y la fiesta de cumpleaños? Mira, el guayo, el guayo, el guayo. El guayo se pasa llamando. Mira, aquel de nosotros. La fiesta de cumpleaños que le tocamos al alcalde en la montaña aquel día que no nos has pagado. Siento bien. ¿Que no nos has pagado? ¿Qué pasó? ¿Se lo pagaron? Vamos a ver. Mite, yo te lo dije que pagaron. Yo te lo había dicho que habían pagado. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Ves? ¿Ves? ¿Hace tiempo? Lo que pasa es que el chique salió postdatado hasta el 2007. No puedo cambiar el cheque. Ah, bueno, pero eso está seguro. Está seguro ya. ¿Eso está seguro? Está bien. ¿Qué pasó aquí, Pepe? Oye, pero ¿qué es esto? ¡Pepe! Yo no sé qué pasó. ¡Pepe, Pepe, Pepe! ¿Qué pasó aquí? Este, nada, que se me olvidó decirte que la oficina está alambrada por el FBI. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo no tengo que mirar con esto? ¡Pepe! ¡No de poco! Pero espérate. Pero Pepe, ¿qué pasó aquí? ¡Pepe, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Pepe, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pepe! Mira, yo me puedo ir a almorzar. Arranca y vete a almorzar. A ver si llegas antes de mañana. ¡Ahora!